El de Empieza Analia Analia Ponceiro es una actriz, directora, dramaturga y docente argentina. Comenzó a actuar a los 14 años y desde entonces ha desarrollado una intensa carrera de teatro y cine. Trabajó con reconocidos directores y directoras nacionales y extranjeros, tanto en teatros públicos como independientes, difundiendo su labor en diversas ciudades y festividades de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa. Participó en docenas de obras de teatro, ópera, performances, obras cinematográficas y televisiva. Le otorgaba becas de estudio y producción en Argentina y Alemania. Y numerosos premios y menciones por su labor en las distintas áreas. Es docente en el ámbito privado y profesora titular de dos cátedras en la Universidad Nacional de Biasarte. Me siento totalmente humillada. Y antes que nada, antes de seguir, quiero decir que le agradezco enormemente a mi queridísimo Manuel Ramos, la organización de esta celebración que no homenaje. Yo le doy la palabra a Analia. Bueno, muchas gracias Margot, es un honor y una emoción enormes estar aquí. Voy a confesar algo. Durante un largo tiempo estuve segura de que Margot Glantz no existía, que era un personaje de ficción. A veces todavía lo dudo. Todo empezó por culpa de Mario Bellatín. Durante varios años, y hace ya varios, leí con fervor a Bellatín, convencida de que en breve, con su consentimiento o no, le robaría textos para una nueva obra. Soy primero actriz, luego directora y dramaturga. Es decir que soy, ante todo, ladrona. Robar es la base de mi trabajo, como creo que lo es de todas las actrices y actores. Robamos gestos, formas, tonos, ritmos, y en mi caso, como soy lectora empedernida, robo muchos textos. La mayoría de mis obras son textos expropiados a la literatura para el teatro. Palabras que no fueron escritas originalmente para ser oídas ni interpretadas, sino para el acto mucho más íntimo de la lectura. Los libros de Margo son un festín para el saqueo. Entonces, hace unos años, yo leía Bellatín subrayando, esperando el momento propicio para el atraco final. Pero él mismo me presentó el desvío que pospuso tal fin, que está siempre latente y seguro llegará. En uno de los libros de Mario, se me apareció el nombre de Margo Glanz. Inmediatamente pensé que era un hermoso invento del escritor. Margo Glanz. Un nombre hecho todo de ficción. Margo, para los argentinos, remite a un tango muy famoso que dice Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Margot, con acento en la O. O incluso Margot, con T final. Subrayando lo francesado, es decir, lo falso. Lo artificial, es decir, lo elegido. El tango machista y melancólico habla de la chica buena de barrio que se va a vivir al centro y se prostituye. Y deja de ser la novia ingenua con nombre de Flor, Margarita, para convertirse en la lasciva Margot. Margot Glanz. Para mí, que hablo alemán, la combinación de Margot con Glanz, que significa brillo, sonó de inmediato como una construcción extraordinaria, como nombre de estrella glamorosa. Sostuve esta creencia durante un tiempo, hasta que cierta insistencia en la aparición del nombre, sumada a algunos sesgos documentales en los contextos de estas apariciones, me hicieron dudar. Y recurrí a Google. Y descubrí que mi ignorancia era extrema, y que Margot Glanz no solo era un ser humano, sino una elogiadísima escritora, una diosa de las letras mexicanas. Como si Belliatín hubiera iluminado la salida de su mundo por un rato, salí a buscar los rastros de Glanz. En ese momento fui a varias librerías y no encontré sus libros. Estaban agotados y no se habían reeditado. Me vino un capricho, como del más allá, hasta que encuentro a dos. Leo las contratapas, los dos me interesan. Veo la foto de la escritora y me gusta. Es coqueta, me cae simpática. Su imagen condice con ese nombre fantástico. Como ando con poco dinero, me compro el más barato. Es el primero de muchos y se llama El Rastro. Siempre leo con un lápiz en la mano. Si no subrayo, no leo. Por eso no leo prestado. Siempre pienso que los subrayados me servirán para obras. A veces son citas o empujones de estímulo. A veces el subrayado es extenso, tiene coherencia inmediata y una voz clara desplegándose. Este fue El Caso. La protagonista del rastro, Nora García, regresa después de muchos años a su pueblo y a la que fue su casa para asistir al velorio de su ex marido, Juan. Leo el rastro, lo devoro y el subrayado es feroz. La voz del personaje, Nora García, es tan nítida que la escucho. Me escucho ya a mí hablando como Nora. El ataúd tiene una especie de ventana. Podría ser una puerta. Deja ver parte del cuerpo. El rostro es lívido. Supongo que así debe ser, es simple. Ya se ha muerto. Los rostros de los muertos carecen de color. Su corazón ha dejado de latir. Así es. Sí, sí, sí. Ya se han muerto. Siento curiosidad por saber lo que siento, pero en realidad no siento nada. Nada, nada. Mi pulso late tranquilo, que 100 pulsaciones por minuto. Se siente un fuerte lóramo. Invade todo. El espacio, el ataúd, mi persona. Me aproximo para ver mejor. Verlo mejor. Ver mejor a Juan. Tiene las manos cruzadas sobre el pecho y sostiene una cruz. No lo esperaba. Qué raro color tiene su cara. Olivacia, amarillenta. Como si estuviera muerto, pienso. Quiero aprender los más mínimos detalles de su muerte. De su muerte corporal. Y lo que encuentro es una extraña cruz entre sus manos y un bigote. Ralo, plomizo, duro o rígido. Engominado. Un bigote que cambia totalmente su fisonomía. La disfraza. La degrada. Sí. Una mujer me ofreció esta bebida y yo tuve que aceptarla haciendo de tripas corazón. Es una herradura reposado. Salud. Un hombre muy bien vestido, bajito, ceremonioso. Se acercó al ataúd y le preguntó a la mujer que sirve los tequilas. Es a usted a quien debo darle el pésame. No hubiera debido preguntármelo a mí. No es a mí a quien hubiera debido darle el pésame. A mí. Nora García. Me llamo Nora García. Salud. Hace cuatro años que no hago la obra de teatro El Rastro. Es curioso lo que sucede con el teatro. Una repite, repite y repite palabras, gestos, acciones para después olvidarlos y volver a aprender otros nuevos que terminarán también olvidándose. Sin embargo, hay voces que vuelven, muchas veces en sueños y al citar la voz de Nora para este homenaje. Es como si parte de esos años de rito itinerante volvieran y vuelven como una melodía. Así. Hace muchos años que no venía al pueblo. Acabo de entrar a la casa y apenas la reconozco. Cambió para mal. El jardín descuidado, las plantas secas, el pasto amarillento, el olor me circunda, me sigue. Hace calor, mucho calor. Y estoy mal vestida para soportarlo. Por suerte acabo de cortarme el pelo. Me rejuvenece. Me llama la atención la abundancia de bigotes. Ásperos, rígidos, crecidos, despeinados o bien alineados, chiquitos, largos, rizados, claros, castaños. Entre los invitados predomina la gente cuyo oficio es hacer música. Los pianistas y las pianistas, los cantantes, contraltos, bajos, barítonos, contratenores, los directores de orquesta, las chelistas. Yo también soy chelista. Los violinistas y los violistas. El que toca lo boe, el saxofón. Los compositores, las compositoras. Los eruditos y académicos. Un flautista toca el recordero. Una flautista, la flauta de pico. El baterista. El crítico que escriben los suplementos culturales. ¿Qué esperaba? Podía ser de otra forma. Miro fijamente a Juan. Lo observo con morbosidad. Repaso los detalles de su rostro, de su atuendo, del ataúd. Los enumero. Y en voz muy baja, como si estuviera rezando, entono algunas de mis impresiones. Las tarareo. Acompaño a quienes rezan el rosario como si este murmullo ayudase a amortiguar el denso olor a humedad. ¿Qué raro? La han puesto una cruz entre las manos. La lleva recargada sobre el pecho. ¿Qué bellas eran sus manos? Ahora, el color de su cara es sepulcral. Bueno, ¿de qué otro color esperaba yo que tuviera la cara, no? Lo que me intriga es el bigote. Nunca antes había usado bigote. Parece una caricatura, una parodia. Lo miro, lo observo, miro su rostro, su cuerpo. Bueno, lo que alcanzo a ver de su cuerpo. Repaso y reitero uno a uno los detalles. La corbata banal que lleva puesta, el saco color verde paja, el ataúd de tosca, madera clara, su vulgaridad, Juan. Sí, Juan. A quien tanto le gustaba la ropa bien cortada, las corbatas finas de marca, las camisas impecables, los U3 de cashmere, los trajes de Armani, las corbatas de Valenciaga. ¡Qué lástima! No pudo verle los zapatos. ¿De qué color serán? ¿Y las medias? ¿Me estoy volviendo estúpida? Ahora, después de leer la novela El Rastro, le comenté y contagié mi entusiasmo a Alejandro Tantañán, director con quien venía trabajando. Y enseguida, ella formó parte de la aventura. Sin embargo, pasaron un par de años. La idea quedó, como tantas, en un cajón de mi escritorio y de mi mente. En el año 2002, nació mi segundo hijo y al poco tiempo nos enteramos de que Margo estaría en Buenos Aires y decidimos contactarla. Nos encontramos en la librería de la editorial Eterna Cadencia, que acababa de editar a Margo en Argentina, en el medio de una sudestada. Los paraguas volaban y yo, con esa locura e incertidumbre del puerperio, donde todo es un presente constante de pañales y tetas, en ese contexto tenía muchísimas dudas sobre si haríamos el proyecto o no. Era solo un deseo que podría quedar guardado como tantos otros, esperando el momento oportuno. Hasta que conocemos a Margo. Y es tan extraordinaria, tan inteligente y generosa, que salimos eufóricos y enamorados. Insiste con elegancia, pero insiste en que hagamos la obra. Incluso nos apura, nos dice que está mayor. Ingenuos, le creímos. Estrenamos en febrero de 2014 en el Museo del Libro y de la Lengua, en el Jardín del Museo al Atardecer. La música del chelista Rafael Delgado acompasaba todo. Tanto el personaje de Nora, como el de Juan, el muerto, son músicos. Y así, la música está siempre presente en la novela, como motivo y como forma, marcando el pulso, tanto musical como cardíaco, en las apariciones y variaciones de los temas. La música y el corazón funcionan como leitmotivs que circulan y se entremezclan. Margo vino al estreno en Buenos Aires. Seguía el ritmo de sus palabras, ahora teñidas de mi acento argentino, como una compositora sigue sus melodías, con pequeños movimientos de cabeza. Así. Sí, saco un cigarrillo. Sí, estoy a punto de encenderlo. Sí, los fumadores tienen doble riesgo de sufrir una crisis cardíaca. Sonora. Ahora, reconozco la voz, levemente grave y sombría. Alzo los ojos. Una mujer está frente a mí. Sí, soy Nora, respondo. Qué bueno que te encuentro, dice. Hace mucho que no te veía. Qué bueno que te encuentro porque no tenía a quién darle el pésame. Su voz cambia de registro, es más oscuro. Es una mujer alta, rubia, ligeramente encorvada. No acierto a recordar su nombre. Soy María, dice. Hago un gesto banal que significa muchas cosas. Que la recuerdo, que no la recuerdo. Que me alegra volver a verla. Que me es indiferente. Lo visitabas, me pregunta. Sí, sí, fui a verlo al hospital. Estaba en la sala de terapia media. Se puso muy nervioso. Había adelgazado tanto que la dentadura postiza le quedaba grande. No le dio gusto verme. Más bien le dio rabia que lo viera así, desencajado, irreconocible. Sí, claro, claro, me dice. Es que él era tan, tan guapo. Le molestaba que lo vieran en ese estado. Ah, en realidad no quiero irme, ¿no? No le interesa lo que digo. Quiere ser ella la que hable. Quiere ella relatarme su propia versión de la enfermedad y de la muerte de Juan. Me dice que cuando ya no podía respirar, cosa curiosa, ¿no? Empezó a usar bigote. Ah, me habla de que le faltaba la respiración, de que se ahogaba, de su marcapasos. Uno de sus inventores fue Favaloro. Del tanque de oxígeno que tenía que transportar a todas partes. Del trombo que se le fue al pulmón. De la punción en la pleura para drenar el agua. Del intenso dolor que eso le había causado. Del sofoco grande que estuvo a punto de matarlo. Y el cansancio, la depresión, el suero, las agujas, los médicos, las medicinas. El marcapasos, los fibriladores en caso de urgencia extrema. La angioplastía. El personaje de Juan ha muerto de un infarto. Lo que genera en Nora una larga serie de pensamientos en relación al órgano del corazón. A sus lecturas poéticas. A los mecanismos fisiológicos que condicionan. El cuerpo y su deterioro. El espacio deshabitado. Los recuerdos. Son algunos temas que aparecen, se fusionan y regresan reversos. Como las variaciones Goldberg de Bach. A las que Nora vuelve recurrentemente. Y Margot Glantz también. Durante la escritura de la novela. Dicen que cuando Margot terminó el rastro. A principios del 2000. Hacía 20 años que tenían en la cabeza los nombres de Nora y Juan. No sabía qué hacer con ellos. Habían sido protagonistas de cuentos inconclusos. Nombres casi sin identidad. En escenas extraviadas entre sus papeles. Hasta que un día escribió la novela. Que le robaríamos para el teatro. Con su consentimiento entusiasta. Una década después. La obra se hizo en muchos espacios distintos. Al aire libre. En teatros. En museos. En una estación de trenes abandonada. De un pueblo de 700 habitantes. Donde el público incluía gauchos, niños y perros. Margot nos contó que cuando compuso el rastro. Leía cada tramo en voz alta para sacarlo de sí misma. Hasta encontrar esa musicalidad tan única. Esa otra voz elegida y precisa. Solo es verdadero lo que no existe. Nos dice Nora García. Esa mujer corpórea y de voz tan clara. Una mujer 100% real, no como su autora. Hace una semana llegué a México por primera vez. Una semana de festejo constante. Y de intimidad y complicidad súbitas con Margot. Que tiñen de forma definitiva mi primera impresión de esta ciudad. Estos días de generosa convivencia con su vitalidad. Su inteligencia. Sus recuerdos. Sus chistes y sus chismes. Sobre seres siniestros y miserables. Ya suman una capa más a la voz de Nora García. Esa que ya escuchaba en la primera lectura del rastro. Y que a través de estos años se asentó. Y ahora estará para siempre adobada por este otro rastro. El de la voz de Margot en su casa. Rodeada de flores que la celebran. Tomando Oporto y citando a Pascal. Cada vez que lo sueño es otra la vida que yo vivo. Me estremezco. Vuelvo a estremecerme como cuando éramos jóvenes. Cien o más pulsaciones por minuto. Taquicardia. El pulso. Sí, el mío. Se acelera. El corazón es solamente un músculo. Una bomba que irriga nuestro cuerpo y lo mantiene vivo. El corazón envía la sangre venosa a los pulmones para recuperarla en forma de sangre arterial y distribuirla por todo el organismo. El corazón. Yo lo usaba en los ojos. ¿A quién se le da el pésame? Dice alguien. A mí. Solo es verdadero lo que no existe. El corazón tiene impulsos que la razón desconoce. Como decía Pascal. Y empiezan a caer flores, flores y más flores. Gladiolos, rosas rojas, rosas blancas, rosas amarillas, margaritas, claveles, estrellas de Belén, alcatraces, nardos. Feliz cumpleaños, muchas gracias y larga vida a Margo Glanz. La del nombre fantástico que brilla como una piedra preciosa. Gracias. El corazón nació en Buenos Aires, Argentina. Es poeta y ensayista. En el 2012 se publicó la novela de la poesía que reúne no solo tomo 10 de sus libros de poesía publicados anteriormente. También es autora de cinco libros de ensayos. El texto silencioso, la edad de la poesía, historias de amor, la boca del testimonio y una intimidad inofensiva. ¿Y el libro? ¿Yo lo inventé? El poema. En el 2018 se publicó el libro de Tamar, su primera incursión en la narrativa, que será próximamente llevado al cine bajo la dirección de la Lira Costello. Recibió, entre otros reconocimientos, el primer premio municipal de ensayo, la beca de la Fundación Buchenheim, el premio Conex de Platino, la medalla de honor Pablo Neruda del gobierno de Chile, el primer premio de poesía latinoamericana Festival de la Lira, el premio de la Feria del Libro de la Argentina al mejor libro publicado en el 2012, y el premio Les Ama Lima en la Casa de las Américas de Cuba. Sus libros fueron total o parcialmente traducidos al inglés, francés, portugués, alemán e italiano. Importó cursos, seminarios y talleres en universidades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, entre otros la Universidad de Buenos Aires, la UNAM, Oxford University, New York University, John Hopkins, Middlebury College, y University of Chicago. Es fundadora, asesora general de la dirección y catedrática de la carrera Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Mi querida amiga Tamara. Bueno, antes que nada, lamento ser la verduga que los saque de la función de teatro y los ponga así a la fuerza en la pesada biblioteca literaria. Pero es lo que hacemos. ¿Qué va a hacer? Tenemos eso. Analia tiene otros recursos. Bueno, antes que nada, Margo, agradecidísima por la invitación y quería decirte que agendes para dentro de 10 años invitarme a si voy juntando millas, porque puede llevar 10 años. Y otra cosa más, una última y empiezo. Sara dijo algo de que Mario, que yo estaba esperando algo de Mario. No, pero no sé si es lo que tú ya sabías, lo de los títulos. No, ella lo dijo así como una inspiración que tuvo. Pero este aquí que Mario y yo compartimos sin saberlo el título de nuestros trabajos. Solo que a él se lo publicaron y a mí no, porque a nosotros no nos pidieron títulos. Pero el título es La Onda Margo. Así que bueno, La Onda Margo. El margo que escribió lo de La Onda es una mujer. Me dijo Héctor Libertela en modo telegrama para no gastar tanto en la costosa llamada de larga distancia. Él era mi marido y había viajado desde Buenos Aires un mes antes que nuestra hija de 10 meses y yo, con el fin de dejarnos preparado el terreno para el aterrizaje. Corría 1979, era la nefasta época de la dictadura militar argentina y habíamos decidido emigrar. Gustavo Sainz, con quien Héctor había convivido un año en el legendario Writing Program de la Universidad de Iowa, que era de un año. Creo que ahora existe, pero es cortito. Se había... Le había escrito, Gustavo, contándole que lo habían nombrado director del INBA y ofreciéndose a ayudarnos con alguna chamba y sobre todo con la visa. Fue así como cuando al otro día de su llegada al DF, Héctor entró a las oficinas de Gustavo en la Torre Latinoamericana, lo encontró charlando con Margot Glantz. Para nosotros, el supuesto varón que había hecho la selección de los textos, pero sobre todo que había escrito ese brillante estudio preliminar de Onda y Escritura en México, el libro que Siglo XXI publicara en 1971 y que en Buenos Aires leíamos y releíamos con admiración. En nuestro país, la crítica no se había puesto a pensar todavía en lo que escribíamos los de mi generación, que en ese entonces rondábamos los 30 años, y todos los asuntos que Margot exponía para referirse a los jóvenes narradores mexicanos nos resultaban absolutamente familiares. la relación con el rock, con los escritores de la Beat Generation, con el coloquialismo, y sobre todo con el término bartesiano escritura. Para nosotros, que hasta el aporte de Bart solo disponíamos del término literatura, con toda la carga de sentido y de supuestos que la palabra acarreaba, escritura se había transformado en una verdadera contraseña que nos permitió resetear a cero nuestro agotado modo de leer. En fin, con todos esos ingredientes, el texto de Margot le daba entidad y autorización a nuestras primeras pasiones vocacionales. Ahora, a casi 50 años de la publicación de Onda y Escritura, y a la luz de todo lo que Margot Glantz escribió después, me atrevo a decir que este interés vital, nada académico, por cierto, no diría nada académico, un poco académico y un poco no académico, porque nada es como despectivo con la academia y no. Entonces, vuelvo, este interés vital, poco académico, en la producción de los jóvenes, es algo que va acompañando hasta hoy todo lo que ella misma escribe y piensa. Como Agnès Vardá, que elige en su película Visage Village la compañía del joven fotógrafo JR para armar juntos la película. Uno y otro van aportando su mirada de tal modo que lo moderno y lo contemporáneo se complementan, disolviendo en ese cruce los presupuestos estéticos de ambos. El resultado es una obra de arte sin fecha, no porque se aleje de su tiempo, sino todo lo contrario, se vuelve tan actual que deja atrás lo que del pasado es pura cronología. Es así como cuando en 1979 llegué a México en calidad de inmigrante, Margo estaba ahí, como una garantía de que el encuentro que tuvimos iba a ir más allá, pero también más acá de cualquier coincidencia generacional. De más está decir, y esto lo sabemos muy bien ella y yo, que enseguida nos volvimos amigas entrañables. Pero eso pertenece a la vida privada y yo quiero detenerme aquí en las derivas públicas que ese intercambio íntimo produjo. Margo ya en el prólogo de la onda nos había enseñado a los que entonces éramos jóvenes que cualquier gesto subversivo corre el riesgo de ser apropiado por el mercado. La cito. El establishment intenta corroerlos minándolos desde adentro, copiando sus vestimentas, liberando aparentemente la convención de la moda, destruyendo el marco del marco de lo decent en los ropajes, en las costumbres, abriendo la pornografía al mercado, vendiendo en los department stores los disfraces desteñidos que los hippies sostentaban como símbolos de su singularidad, elevando a millones las cifras de los discos en que rugen los animales o se masturban los doors, reproduciendo con toda la potencia de la electrónica los alaridos de los models of invention, difundiendo las declaraciones de John Lennon que niega el poder de unificar a los jóvenes que en un momento dado pudieron haber tenido los Beatles, industrializando la destrucción de la droga, aunque también lo hagan con el napalm, etcétera, etcétera. Lo que acabo de citar, me acuerdo claramente todavía, significó para nosotros jóvenes inexpertos y bastante naif, una verdadera revelación. Cuando hoy Giorgio Agamben nos dice que la tarea política de las generaciones futuras consiste en la profanación de lo improfanable, no alude a otra cosa que aquello de lo que Malgo Blanz ya nos alertaba. Y ella, diez años después, vuelve a poner el reloj en hora. La onda diez años después, epitafio o revalorización, se titula un ensayo que escribe en el 81 y que comienza desplegando una cantidad de preguntas que no pretenden tener respuesta y que de hecho no difieren de las preguntas que acompañarán a la autora en todas sus reflexiones posteriores. Por ejemplo, escribir dentro de la onda sería ingresar dentro de un discurso narrativo que nos colocaría de inmediato y solo por estarla escribiendo en un esquema de rechazo a valores anquilosados y descubrir una nueva forma de entender la realidad, la realidad, lo que discutíamos el otro día, o estar en la onda sería captar auditivamente un nuevo lenguaje que entra directamente por el oído, pero grullada, pone entre guiones, y que asume una relación más carnal con el mundo exterior y la irrupción limítrofe de la edad, la de los 30 años, la del adulto, la que nos sumerge de nuevo en lo establecido, en lo burgués, ¿le exigiría a la onda ser solo expresión de la chaviza? Y de ser así, esta literatura de jóvenes, los chavos, ¿no acabaría al entrar en la nueva edad ingresando dentro del establishment que ha tratado de destruir? Con el humor ácido, inteligente y transgresor que la caracteriza, Margo lanza estas preguntas-respuestas como dardos para una reflexión que interpela al lector a la manera en que lo hacen los manifiestos. Ella se manifiesta aquí para reposicionarse, enterrando, al mismo tiempo que revalorizando, lo que 10 años antes consideró que era lo nuevo en la narrativa mexicana. Esto me retrotrae a un texto manifiesto de César Vallejo que en 1926, en su exilio parisino, excluido o autoexcluido de las vanguardias de su tiempo, se preguntaba en un texto que se llama Poesía Nueva, por el valor de este tipo de poesía a diferencia de esa otra que él llama despectivamente Poesía de la Novedad y que sería la que se regodea utilizando terminología de moda. Carla ya lo dijo hoy. Terminología de moda para la época. Para la época de Vallejo la terminología de moda era palabras como cinema, telégrafos sin hilos, motor, caballo de fuerza, avión, radio, jazz band, etc. Para Vallejo no es que la poesía no pueda utilizar esos términos, pero él considera como margo en relación a lo que ella irónicamente llama estar en onda que el solo hecho de ayornarse no asegura la capacidad de su versión. Vallejo lo explica así. El telégrafo sin hilos por ejemplo está destinado más que hacernos decir telégrafos sin hilos a despertar nuevos temples nerviosos, profundas perspicacias sentimentales, amplificando evidencias y comprensiones y dosificando el amor. La inquietud entonces crece y se exaspera y el soplo de vida se aviva. Esta es la cultura verdadera, este es su único sentido estético y no el de llenarnos la boca con palabras flamantes. Muchas veces las voces nuevas pueden fallar, muchas veces el poema no dirá cinema poseyendo no obstante la emoción cinemática de manera oscura y tácita pero efectiva y humana. Tal es la verdadera poesía nueva. No me cabe duda que esa irrupción en el arte de algo genuinamente nuevo es lo que le interesó y le sigue interesando a Margo y no esa pero grullada como la llama a ella que entra por el oído y cree que a fuerza de repetir se asegura una relación más carnal dice ella con la realidad. Desde esta perspectiva podríamos decir que la obra de Margo es un permanente ejemplo de cuando lo nuevo desecha lo meramente novedoso y se actualiza a pura maduración. Narradora Tardía las genealogías que es su segundo libro pero es el primero que entró realmente al mercado ¿no? Es justamente de 1981 diez años después de la publicación de la onda entonces la narradora Tardía no sería desacertado arriesgar que ella misma es parte de aquella primera onda y que de ahí en adelante seguirá perteneciendo a todas las ondas que vinieron después siempre y cuando se entienda estos movimientos como productores de vida nueva y no de repetición novedosa. Entonces tengo que llegar a la conclusión de que el varón que nosotros creíamos era el crítico que nos ponía en contacto con el movimiento de jóvenes narradores mexicanos fue la única mujer que de un modo u otro podemos identificar con ese movimiento porque los que conformaban la onda eran todos hombres claro aunque debo decir que en ese momento eso todavía no nos llamaba la atención esa desproporción de género nos resultaba natural. Hoy cuando ya podemos gracias a los enormes avances del movimiento feminista y de los estudios de género a los que Margo siempre estuvo sumamente atenta entrar en relación con muchos más libros escritos por mujeres puedo decir que cada vez que viajo a México me voy con un sobrepeso de nuevas ondas literarias que me recomienda Margo y casualidad o no la mayoría suelen ser mujeres. Leía Guadalupe Netel a Valeria Luiseli a Verónica Gerber a Daniela Tarazona entre otras asombrosas narradoras mexicanas gracias a Margo Blanc y en ese sentido no me sorprende que por ejemplo el libro de Margo Simple Perversión Oral de 2014 tenga un prólogo de Valeria Luiseli porque si Margo prologó a los chavos de la onda en 1971 por qué una chava que ya no es tanto por supuesto no iba a poder prologar a Margo en 2014 según Valeria Margo siempre está de viaje y es eterna y acá voy a citar algo que ya se citó hoy para firmarlo se inspira en un poema de Luis Felipe Fabre que anuncia que un día Sor Juana volverá de su tumba y se devorará a todos los Sor Juanistas salvo a Margo Glantz porque ella cito andará de viaje y es eterna respecto de estas dos características de Margo yo diría que como Agnès Varda que en este viaje a través de los pueblos franceses acompañada del joven fotógrafo va haciendo surgir su película Margo viaja atravesando su propia obra y así es como eterniza el tiempo de la acción pero que quede claro que ella no lleva a cabo esta operación para hacerse la joven sino todo lo contrario siempre exhibe su edad como una pancarta como un gesto político ante el tiempo soy 132 de la tercera edad o quizás de la cuarta tuitea el 7 de junio de 2012 a poco de haberse constituido el sorprendente movimiento estudiantil yo soy 132 que enfrentó desde youtube la candidatura del entonces presidente Peña Nieto la simpatía de Glantz por el movimiento se va acentuando cada vez más el 7 de julio afirma fui soy sigo siendo seré 182 falseando con su propia edad en ese momento tenía 82 años la cifra que identifica el movimiento ella pone el cuerpo para renominar la militancia en la que una joven octogenaria compromete pasado presente y futuro el tweet ahí se redimensiona como un acto de vida por mi parte identificada con la onda amargo ese movimiento que no para de empujarme hacia la vida hoy quiero decir acá que yo también fui soy sigo siendo seré 90 porque esto es lo que aprendí de mi amiga y lo que hoy desde Buenos Aires hasta México que es mi segunda patria vengo a compartir y a festejar con ustedes y también con ella claro yo casi nunca lloro porque estoy llorando me llamo para la humanidad nació en Buenos Aires y desde dos años viviendo así es escritora y enseña teoría literaria en la Universidad Federal de Sao Paulo publicó en otros libros La novela de algún lugar en el 9 y Mar Azul en el 12 los padres de que hoy mario durante el 2 en el 12 en el 12 y Wyoming en el 12 con textos de blog Lugares donde no estoy los libros de encuentros más al sur del 11 y Dutra Exposizado del 16 con imágenes de listas que son de crítica literaria publicó Historia en los Seus y Restos Literatura Exilio de los Ocres de Verde Fora de Olimar de Ayer y Experiencia en la Partida Argentina con el 11 y está en el ensayo de literatura en tránsito 2019 es editora de la revista Lugú y de la colección telecrítica de Llevar Rojo y de la colección telecrítica de Llevar Rojo de los críticos contemporáneos tradujo de varios autores latinoamericanos como Clarice Lispector Abra Corbió Casales Margo Blas Amara Casal y Siliano Santiago Dirige el ciclo de charlas informáticas en obras que ya se realizó en el país Rio Janeiro San Pablo y Porto Alegio que encuentran más información que necesitan ver con el libro de la colección muchas gracias muchísimas gracias Margo a fines del año 2000 empecé a intercambiar mails con Margo ese año leí por primera vez un libro suyo Apariciones en Brasil no estaba publicada su obra yo quería armar una colección de escritoras hispanoamericanas traducidas al portugués quería atravesar fronteras quería conectar las dos lenguas que me componen quería conocer mujeres escritoras quería escribir con ellas no me acuerdo cómo me llega esta edición no sé si la compré o si me la regalaron si la encargué desde Brasil o si la compré en Buenos Aires me pregunto qué caminos habrá recorrido de esta ciudad a Rio de Janeiro me acuerdo eso sí de cómo llegué a Margo estaba traduciendo novela negra con argentinos de Luisa Valenzuela para empezar la colección y buscaba un libro para seguirla ella me habla de apariciones que había sido publicado cuatro años antes lo leo y me comunico con Margo lo releo 20 años después para rehacer los pasos de una traducción y de una amistad de mi enamoramiento por la escritura de Margo ella vino dos veces a Brasil después de la publicación de apariciones una para su presentación en el 2002 y un año después para un congreso en la ciudad de Diamantina en Minas Gerais me acuerdo de muchas escenas de estos viajes y de otros que vinieron después nos encontramos en distintos lugares del mundo porque junto con la literatura compartimos la herancia en el 2017 Margo se convirtió en la primera mujer honoris causa de la Universidad de Alicante se organizó allí un encuentro dedicado a su obra y yo hablé sobre la traducción era la primera vez que la releía después de traducirla 15 años antes en esa ocasión hablé sobre algunas cuestiones que surgieron al traducir como la decisión de alternar en portugués entre los pronombres vocé y tú como en el castellano río platense con el voceo el vocé en gran parte de Brasil y específicamente donde vivo yo entre el río de Janeiro y San Pablo es la segunda persona de uso corriente e informal sin embargo no sería usual esa forma en los fragmentos en que la protagonista de apariciones encarna la voz de las monjas en clausura del tiempo colonial entonces lo que hice fue usar los dos pronombres distintos en portugués vos y tú les leo dos fragmentos contiguos del libro en portugués donde se nota esta distinción que sus formas los ojos del cuerpo está de tal jeito que no llega a pensar nada de bom custa-lhe caro o negro descanso procurado es sin fin a multidão de demónios que dentro e fora dela tentam possuí-la ella los ve con los ojos la alma ella los ve más claramente que con los ojos del cuerpo entonces pede al señor de la mejor manera posible le pede que ajude va salmodeando frase após frase oh prodigioso señor tu amante esposa te roga oh tu consolo dos aflitos serve-me de asilo libera-me de todo mal no permitas que os demónios me sigan no permitas que me tenten no permitas que me seguen esta distinción pone de relieve la estructura del libro que la contratapa de la primera edición mexicana subraya de la siguiente manera una historia de amor contada dos veces de manera paralela una vez a lo sagrado y otra a lo profano después de comentar esto en ese otro texto de Alicante yo abrí un paréntesis y recordaba una escena en el 2002 cuando Margo estuvo en Brasil para presentar el libro organizamos una charla en una librería de Rio de Janeiro para introducir una de las preguntas que yo había preparado citaba esta contratapa cuando le pasé la palabra antes de contestar Margo muy típicamente aclaró que la había escrito ella se despejaba así un aspecto de apariciones que también se hacía evidente en el título del encuentro en Alicante narradora heterodoxa ensayista disidente y que estuvo presente hoy también en la organización de las mesas y en los textos que presentamos una escritura que tiene una duplicidad una doble valencia que es un modo de pensar y crear espacios comunes para la literatura y el ensayo esa marca aparece en otro texto que acompaña el relato los agradecimientos en los cuales se nombra entre otros a Pasolini a Duraz a Batay y se explicita que a veces se utilizaron textos de esas autoras y autores de manera literal podría seguir recordando escenas y diálogos fragmentos en que Margo se vuelve personaje de un relato en que se mezclan la literatura la amistad la traducción los viajes el amor quien sabe en algún momento lo llevo a escribir pero ahora el libro mismo me llama apariciones me atraen me acuerdo de una frase no cejo insisto sigo escribiendo quiero encontrarla y la encuentro al principio del relato decido leer primero ese rastro que en el libro está en los fragmentos con letras cursivas el rastro de una escritura leo no importa pienso poniendo de inmediato los dedos sobre el teclado no importa basta con que escriba la escriba la escritura como algo táctil me parece que no lo había experimentado así hasta leer este libro referirse a un metalenguaje a una reflexión sobre la escritura es alejarse de una experiencia de lectura que pasa por el cuerpo leo un fragmento titulado nota a nota que me quedó grabado y que recuerdo muy a menudo dos mujeres le hacen masajes a la protagonista las manos se mueven ligeras sobre tu espalda te producen una sensación curiosa la de descubrir de otra manera ciertas partes de tu cuerpo el recuerdo de esa escena no se grabó en la memoria o mejor se grabó en la memoria del cuerpo y el texto vuelve a mi con la imagen de dedos que son como los de una pianista que forma nota a nota la melodía precisa clara la yema de los dedos que tocan el cuerpo son como las que tocan las teclas del piano y también las letras del teclado se lee y se escribe con el cuerpo leo siento el placer de escribir en las yemas la escritura es esto la ciencia de los goces del lenguaje su kamasutra de esa ciencia no hay más que un tratado la escritura misma esto es muy preciso para hablar del libro de margo el texto goza y hace gozar cuando gozo cuando el amor me rinde cuando llego al éxtasis quiero volver a escribir al lugar de la encarnación me gusta que esa cita de Barth se dirija a una segunda persona le texte que vous écrivez es algo que sucede varias veces en este libro para que las palabras hagan lo que el texto está diciendo es una segunda persona para la cual Barth usa el una persona formal el vosotros o el usted Nicolás Rosa en la traducción que cité recién usa el usted en portugués de Brasil es una decisión difícil para la segunda persona formal usamos o señor o a señora es lo que decide hacer el traductor Jaime Ginsburg aunque suene bastante raro sobre todo hoy día en tiempos de lenguaje inclusivo repetir varias veces a lo largo del texto o texto que o señor escribe en todo caso estas cuestiones de traducción como también la que mostré antes con el tú y el vosé hacen ver que la segunda persona produce extrañamientos el modo como descoloca a la traductora o al traductor pone en evidencia una relación compleja con el otro como nombrarlo nombrarla nombrarle como dirigirse a acercarse a quien amamos odiamos o deseamos o todo a la vez el libro de Margo transita por estos afectos entre el placer la violencia y el goce multiplica personas a través de un despliegue de voces en primera persona y dirigidas a otro en segunda persona a diez a Dios o al amante o a la otra de sí misma la que escribe que por momentos se ve observada desde afuera como si estuviera como si se estuviera viendo en una escena al lado de otro el amante o otra la niña que a su vez se dirigen a ella la complejidad y la multiplicidad de la escritura responden a una necesidad de hablar del deseo terreno que comparten en el libro la escritura y el amor se escribe con el cuerpo y en el cuerpo como se vive también el amor al borde del abismo una escritura anabim puesta en abismo que nombra así un procedimiento metalingüístico pero acá inscripto en un cuerpo femenino que escribe y se exhibe un cuerpo que mira y se deja mirar el mirar la mirada los ojos vuelven insistentemente en el libro como en los fragmentos que les leí al principio de los amantes y de Sor Lugarda y en varios otros cuando la protagonista mira a la niña o se deja mirar por ella o cuando mira un cuadro que la fascina porque de él se borró la figura de una mujer los ojos revelan un deseo dice el título de uno de los fragmentos en que leemos te intriga su ligera sonrisa sus labios delgados color de rosa la mirada ambigua en sus ojos sin maquillar el texto encuentra un cuerpo escribe Margo con precisión en otro título de un libro que acaba de publicarse en Argentina un recorrido de lecturas atento a los detalles del cuerpo con una mirada femenina y fragmentaria en este libro escribe Margo he privilegiado por lo menos algunas de mis obsesiones fragmentos del cuerpo las manos cuando escriben los ojos cuando leen además del proceso fisiológico vital que a menudo olvidamos la circulación de la sangre y su inquietante presencia material las obsesiones se transmiten de un libro a otro y se transmiten a sus lectoras y lectores cuando como decía Barth nos sentimos deseadas y deseados la escritura de Margo nos desea y nos hace desear leer escribir en estos años fueron muchas las obsesiones de ella que se hicieron mías por nombrar algunas George Perek y las series de Yo me acuerdo además de otras escrituras fragmentarias que conocía a través de sus libros como la de David Markson y semía sus genealogías también fragmentarias un modo de acercarnos a la memoria con un ejercicio de escucha de las voces de otras y otros entré a Twitter que con Margo se vuelve un modo de ver el fragmento en acción en la cultura y la política contemporáneas y de ahí ir hacia el libro con por mirarlo todo nada veía que empecé a traducir a principios de este año mientras traduzco me hago acompañar por Bach como para volver a apariciones y a la mujer que escribe como si tocara el piano se comparte la escritura se comparte el amor así es como se repite una escena de nuestra amistad todas las veces que nos vemos o que hablamos por teléfono por Whatsapp está la literatura están los libros e invariablemente Margo quiere saber y los amores como andan no sabía como terminar estas líneas quizás por no querer terminarlas entonces me acordé de una escena en Alicante la ceremonia de honoris causa Margo había preparado un texto sobre los sueños en que releía la tradición española de Calderón de la Barca y Tirso de Molina mezclada con contemporáneos como Pascal Quiniar y Giorgio Agamben e intercalada con sueños propios muy divertidos como uno en que se le caían todos los dientes de golpe interrumpe la lectura y nos dice bueno creo que ya está ¿no? y nos fuimos a brindar salud Margo muchas gracias ha sido un día sobre todo para mí imagino que algo para ustedes también estoy muy contenta de terminar esta mesa después de que hemos escuchado a muchos amigos muy queridos y por fin a mis extraterrestres de Argentina y Margarita gracias muchas gracias aplausos